Llegará un día en el que la raza humana se habrá secado como planta vana y el viejo sol en el espacio sea carbón inútil de apagada tea. Llegará un día en el que el enfriado mundo será un silencio lúgubre y profundo. Una gran sombra rodeará la esfera donde no volverá la primavera. La tierra muerta como un ojo ciego seguirán dando siempre sin sosiego pero en la sombra a tientas solitaria sin un canto sin un hay ni una plegaria sola ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!